La polémica conductora Laura Bosso volvió a dar de qué hablar luego de que, harta de las burlas por las fotografías en bikini que ha compartido en Instagram, decidió hablar en su defensa. La famosa peruana, de 67 años, suele mostrar a sus fans en redes sociales su día a día, en el que a menudo aparecen sus estrictas rutinas de ejercicio para mantenerse saludable y en forma. Sin embargo, en las ocasiones en que decide lucir los resultados de su trabajo con fotografías en reveladores trajes de baño, no le va muy bien. Esto debido a que su complexión es muy delgada, a lo que los internautas reaccionan con comentarios alusivos a su peso, pues en ocasiones su escote o cuello con clavículas marcadas le parece anormal a la gente. En una reciente entrevista, Laura contó, quien puede, puede, mi rey, a cualquier edad depende si estás dura, colgada o gorda, si el busto lo tuviera caído, no lo iba a mostrar, si esto lo tuviera Bozo no lo iba a mostrar, pero estoy durita, estoy bien, vieja y gorda, ni muerta. Laura Bozo aseguró que sus fotos en bikini o traje de baño no tienen el objetivo de ligar ni mucho menos recibir malos comentarios, al contrario, la conductora busca inspirar a otras mujeres para que no descuiden su cuerpo, la edad es lo de menos, señoras. No se deje de su marido, si su marido es un desgraciado, a la calle el maldito. Usted póngase bien, arréglese, y así le lloverán los galanes. Con información de SDP Noticias y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡No!